Me hicieron la siguiente pregunta a través del DM de mi Instagram. Pastor Emilio, llevo mucho tiempo viendo sus videos y me gusta la forma como predica la Palabra de Dios porque habla muy claro. Por eso quisiera hacerle una pregunta muy importante. Mi hija tiene más de dos años siendo jinetera aquí en Cuba. Eso es prostitución y quiero saber si Dios la puede perdonar, no solo a ella, sino también a mí, porque yo también vivo del dinero que ella gana haciendo lo que hace. ¿Puede Dios perdonarnos? Ella lo hace por necesidad. La situación en Cuba es muy difícil. Espero que pueda responder y si es posible, hacer un video. Lógicamente, amados hermanos, nos vamos a reservar la identidad de esta persona por ética pastoral. Y quiero realmente agradecerle a esta señora por escribirnos. Es para nosotros un gusto poder ayudarles y poder responder esa interrogante haciendo este video. Así que les recomiendo que lo vean hasta el final y lo compartan. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de lo que dice la Biblia con respecto a la prostitución. Y si pueden las personas que lo practican alcanzar el perdón de Dios. Pero antes, me gustaría sugerirte, si es primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal de YouTube, Pastor Emilio Blanco. Además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Muchos aseguran que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Y en realidad eso es falso. No es más que una especulación. Porque en realidad los oficios o profesiones más antiguos del mundo son la agricultura, el comercio, los fabricantes de calzados y de ropa, por supuesto los maestros, los pastores de oveja, entre muchos otros. Pero en realidad la prostitución ha sido practicada en todas las culturas que tengan, por supuesto, registro histórico. De manera pues que esta práctica pecaminosa es realmente muy antigua. Obvio, no es la más antigua. Y el mundo, ¿sabe cómo lo llama? Profesión. Pero veamos el significado de esta palabra. Según el diccionario de la Real Academia Española. Prostitución. Actividad u ocupación de la persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Dicho esto, vamos a responder esa interrogante a la luz de la palabra de Dios. Vamos a proverbios. El capítulo 23 y el verso 27 y 28. Leemos en el glorioso nombre de Jesús. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. La prostitución es un pecado terrible a la luz de la palabra de Dios. Las mujeres que practican este flagelo, dice la palabra de Dios, que son un abismo profundo y que andan acechando como un robador. Leamos la misma cita, pero ahora en la versión NTB. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón. Poderosa esta palabra, ¿no creen ustedes, amados hermanos? Lo que quiere decir que practicar la prostitución es algo muy grave delante de los ojos del Señor. ¿Y saben por qué? Porque estas mujeres andan viendo a ver a quién hacen caer en sus garras sólo por el dinero. De manera que hacen caer a muchísimos hombres en ese pozo profundo y angosto de fornicación y de adulterio. Así que esto es un gran pecado a todas luces. Sin embargo, tenemos que analizar con profundidad el siguiente pasaje bíblico. Vamos a Lucas, el capítulo 7 y el verso 36 al 48. Y leemos con atención en el nombre glorioso de Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Más esta, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, más aquel que se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En este pasaje bíblico podemos ver como una mujer de la mala vida, es decir, una prostituta, fue perdonada directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense lo que dice la versión NTV del versículo 37 del mismo capítulo. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Cuando la Biblia habla de una mujer de la mala vida, se refiere claramente a una prostituta, a una jinetera o a una mujer que llaman trabajadora sexual. Que seguramente había comprado el frasco de alabastro que usó para ungir los pies del maestro con su trabajo sexual. Sin embargo, fue capaz de venir llorando a los pies de Cristo arrepentida y sin ningún tipo de mezquindad. Y por supuesto, el Dios manifestado en la carne, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al ver esto, le perdonó. Así que respondiendo con claridad la pregunta que me han hecho, que si Dios puede perdonar o no a una prostituta, déjeme decirle, amados hermanos, que por supuesto que puede hacerlo, porque el único que perdona pecados es Dios. Si una mujer practicante de la mala vida, viene a los pies de Cristo arrepentida, con un corazón contrito y humillado, y le pide perdón a Dios, aleluya, estoy seguro que el Dios del cielo le va a perdonar. ¿Y saben por qué? Porque la misericordia de Dios es maravillosa, es grande, nuestro Dios es bueno, es perdonador. Lo único que nos pide el Señor es que vengamos a su presencia, con un corazón contrito y humillado, y Él jamás nos va a rechazar cuando venimos dispuestos a servirle y hacer su voluntad, amados hermanos. La mayoría de las mujeres y de los hombres que están hoy en día en la iglesia, y me incluyo, amados hermanos, venimos de un mundo malo. No tuvimos el privilegio que han tenido muchos, como por ejemplo mi esposa y mi hija Kelly, que nacieron en un hogar cristiano. No, la mayoría somos rescatados de un mundo malo, lleno de pecado y de contaminación. Y aún así, que venimos de un mundo terrible, hoy estamos en la iglesia de Cristo, sirviendo al Dios vivo, con gozo, con amor, con entusiasmo. ¡Aleluya! Es algo glorioso, amados hermanos. Y permítanme, por favor, cerrar este video con la siguiente cita bíblica. Vamos a Juan, el capítulo 8, el verso 7. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos.